Hola fans de la crema tenemos una gran noticia que nos beneficiará a todos Ferrari confirma proyecto en la molina que beneficiará al hincha crema cuando asista al Monumental. Vamos a las noticias más antes ya suscríbete al canal porque tendremos vídeos todos los días. El administrador provisional de Universitario, Jan Ferrari, reveló el plan que están ejecutando con la Municipalidad de la Molina luego de una reunión que tuvo con el alcalde Diego Uceda. El Estadio Monumental Umaraton es el recinto deportivo más grande del Perú y es el segundo de mayor tamaño en todo Sudamérica, solo por detrás del Monumental de Argentina, River Plate, sede que desde hace unos meses desplazó al segundo lugar al estadio de universitario. Uno de los problemas recurrentes que tienen los aficionados cremas cuando el equipo juega de local son las largas cuadras que tienen que caminar por el tráfico y porque algunas calles suelen cerrarse. Sumado a ello, hay algunos hinchas que también asisten al Monumental en sus vehículos y suelen pasar por una experiencia no tan agradable debido al tráfico que se genera. Sobre este problema, el administrador temporal del cuadro merengue, Jan Ferrari, confirmó que se está ejecutando un plan para solucionar ello en conjunto con la Municipalidad de la Molina, distrito aledaño a Ate y principal vía de acceso al estadio. El directivo aseguró que este proyecto es para mejorar el tránsito y la seguridad ciudadana y para que los hinchas puedan tener una mejor experiencia cuando vayan al recinto. Gracias al alcalde de la Molina, el señor Diego Uceda, por la reunión, ya estamos coordinando para ver todo el tema de accesos al Estadio Monumental, publicó Ferrari en su cuenta de Twitter. El administrador merengue confirmó la noticia compartiendo la publicación del municipio de la Molina en la que se anunciaba este plan. Nuestro alcalde, Diego Uceda, se reunió con el administrador de universitario, Jan Ferrari, para coordinar acciones que permitirán mejorar el tránsito, la seguridad ciudadana y el comercio informal en los alrededores del Estadio Monumental, se lee en el tuit de la entidad. ¿Cuál es la capacidad del Estadio Monumental? El Estadio Monumental U Marathon tiene una capacidad para recibir aproximadamente a más de 80.093 espectadores en sus instalaciones, que comprende tribunas y palcos. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿Tendremos un estadio mejor? ¿Irá mejor el tráfico? ¿Qué opinas de este proyecto? ¿Saldrá del papel? Ya deja tu comentario porque es muy importante y no olvides suscribirte para no perderte nada.